A ver si es el último piso, está aquí este, luego luego va a querer pelearse, está siguiendo hacia el titano, gracias Suerte, superando nuestras medidas de seguridad Tiene dos ferro Otra vez este Y no pudo moverse, eso es bueno, no me atacó Y falló Su defensa aumenta Fue derribado, no pudo moverse Golpe crítico, no le bajó nada Se libró de la parálisis Su puño eléctrico, eólico Quedan cinco Golpe relámpago Golpe crítico porque estaba sobrecargado Pero, adiós A madre, fallas, ¿por qué fallas? Esto es malo Este vato se puede Puede hacer eso Yo ya no tengo nada para quitar esa cosa Qué bueno Fue derrotado 900 Oh no Caminante oscuro Es poco efectivo Totalmente descansado Descansado Quién sabe qué Es poco efectivo Ataque Wudo Y esto casi Es que no entiendo No entiendo Qué va a ser ese ataque Poco efectivo Pero adiós 200 Derrotó Fer No podemos activar La seguridad Ni aunque quisiéramos Pero todo Quizás tenga Seguridad De lograrlo Entonces quieren que las quite O que no Objetos Lo malo es que el vato está paralizado Pero Tengo una fruta Partidas ganadas Te lo voy a dar A T Y a T Porque va a ser un problema Si se queda así Adiós No quiero pelear ¿O sí peleo? No Me evito una pelea Bueno Bueno Hola Otro retador Por favor Pasa Hola Estás tratando de llegar A la cima De la torre de energía Supongo Bueno Primero tendrás que superar Mi desafío Jaja Será mejor Que retrocedas Porque nunca descifrirás Mi código Acepto tu desafío Está bien Si tú lo dices Ven sígueme entonces Eso es lo que haremos Ingresar un código De cuatro colores En mi computadora Tú Intentarás descifrar En diez intentos O menos Eta Acabo de poner los posibles De colores en tu bolsillo Ni siquiera te hiciste cuenta Je ¿Cómo podrás descifrar Mi código? No me miras así Deberías estar agradecido Las necesidades Para ingresar el código Lo haces al color Los cuatro fusibles En las ranuras De esta puerta Y entonces Se abrirá Cuando quieras ingresar Al que quieras Que sea el código Presiona el botón Rojo Una corriente Viajará a través de la puerta Si los fusibles Correctos Están en la posición correcta La puerta Se abrirá Pero no creo que eso pase Esta pantalla indica Cuántos fusibles Son correctos Están en la posición Correcta O están por así En ningún sentido La marca verde Indica los fusibles Correctos Las flechas naranjas Indican posiciones Incorrectas Y la roja Indica que Un fusible Nos parte De mi código Quiere ser Muy fácil No No te preocupes Yo me ocuparé de eso Eso es Sin embargo Todavía no es demasiado tarde Para rendirse Estoy ingresando Mi código No mires Adelante Prueba Todo lo que quieras Nunca descifres Este código Acá se olvidó Viste como Cifre mi código Tengo cuatro Los fusibles Ok ¿Cuál será su código? No hay pistas No hay pistas Nada Dos Tres Cuatro Cinco Seis Uno Dos Tres Cuatro No manches Esta es una Probabilidad de colores Muy Caneja Sí Pero No entiendo Cómo funciona esto Entiendo 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 El verde Está bien Pero ¿Cuáles serán Los otros colores? Marca verde Marca verde Indica la posición correcta Las flechas naranjas Indican la posición incorrecta El cloro indica que un fusible no es parte de mi código Pero Ya me olvidé Tres Uno El azul ¿No? Es que no entiendo Tres de ellos Son parte Pero El rojo La tacha Es el azul ¿No? Es que no entiendo Que dice tres Pero ¿Cuál de esos tres Son buenos? Ahora me no puedes ver Tus intentos anteriores Oh manches ¿Cómo rayos voy a saber yo? Amarillo Amarillo Púrpura Ok El azul no va El azul no va Por lo que entiendo Está yendo demasiado bien O ya sé 10-20 segundos Para caminos fusibles Y luego Quedarán Quien sabe ¿Será el amarillo? El que no sirva Es el amarillo Está muy difícil Está muy difícil El amarillo no va No Mejor Ok Todos estos van A ver Necesito Como parte de su código Necesito una maldita pluma No tengo Pluma Aquí está Lo he visto Todos salieron bien ¿No? Cuatro Sí Ok Su código Sería El naranja Púrpura Verde Y rojo Pero no confundir Rojo Entonces van mal Naranja Naranja El naranja No va primero Si pongo el púrpura Voy a poner Naranja El tercero Estaba el verde Voy a poner el rojo A ver Primero Voy a hacer Uno Dos Tres Cuatro El último Sería el verde ¿No? Púrpura Naranja Rojo Verde El patrón Sería púrpura Sería uno Naranja Sería dos Rojo Sería tres Verde Es el cuatro Están Ahí más o menos ¿No? Ni siquiera Está bien Este patrón Dos Uno Cuatro Y siete Cambio el verde El rojo Estaba aquí Al principio Así que no es el rojo Verde A ver Verde Verde Uno El púrpura Ha estado en el uno Y en el dos Es que no puede ser El dos Y pone rojo Rojo Dos El tercero Nada más queda púrpura Y naranja El púrpura Ha estado en el dos Y naranja Igual en el uno Y el dos Así que Púrpura Tres Y naranja Cuatro Cuatro Hay dos Bien Solo que en algunos intentos Termina con una explosión Explosión Y bueno Para que no es posible Se lo van a quedar En bloqueados Si lo voy a dejar A ver A ver A ver A ver Repaso Repaso El rojo Está en el El naranja Y el púrpura No pueden ser El verde Lo voy a dejar En el uno El rojo Lo voy a dejar En el dos Es que este bote No me deja Hijo Cómo me huele A ver Esto pensar Verde No está bien Esto está mal Esto está mal Y Este estaba bien Me quedan dos intentos Va a valer Un último intento Vale Por lo que entiendo El verde No puede ser Primero Porque estaba El único El verde El verde Ha sido Tres y cuatro Y uno Es el dos El verde Es el dos Es el Decapista Que tengo El naranja Está en el Uno Y el dos Lo malo es que No sé si es el Cuatro O el tres El púrpura También está en el Uno Y en el dos El rojo Está en el cuatro El tres Y el dos Y tampoco Si es ese No No puede ser el dos Porque el verde Ya está en el dos O sea El dos Ella está ahí Luego sería Dos Sería verde Dos estaban bien El rojo No estaba Se me deja Pienso El rojo Dice que está mal ¿No? Pues el rojo Es el uno El rojo Es el uno Sí El rojo Es el uno Tres y cuatro Ahora El púrpura Creo que el púrpura Estaba bien Tres y cuatro El anterior Había uno Que estaba bien Me la voy a rifar A ver qué tal Ah la máquina Sí la tiene Uy por fin Ya descifraste mi código Lo descifré No pensé que iba a dar Pero lo descifré No No me lo puedo creer Tomó esos fusibles De vuelta Creo que fui demasiado Bueno contigo Tuviste suerte La próxima Sería mucho más difícil No podrás derrotarme De nuevo Ya lo verás No lo digas Y me costó trabajo Intentar saber Cuáles eran Los malditos colores Al quinto piso Otra vez las puertas Otra vez las puertas La H está abierta Si la cierro Se abre la de arriba Pero no hay paso Pero La A está abierta Va a querer pelear Tiene dos Componentemente A Peter B Peter B Contra Peter B Me quito mi parálisis Y se sobrecarga La máquina Me dejó más vida a mí Que yo a él Fue derribado Puño eólico Va a ser una tontería Pero bueno Estaba un golpe Adiós Adiós Setecientos Setecientos Sube Dieciocho Diecinueve Velocidad Ataque Su potencial Dibugando Es el vato Es el vato Que habíamos visto Pero Evolucionado No quiero huir Bola de arena Bola de arena Se Descansa Golpe crítico ¿No? Queda dos de vida Pero Ya estoy casi igual La precisión De disminuyó Ya usé dos No falles No falles Por favor No falles Gracias Mil Olo Cincuenta Mejor debes Trabajar mejor Mis habilidades En combate Trescientos Monedas Medios Yo quiero esto Otro Cien de oro Tiene que haber Otra Entrada O salida C H Se cerró La otra ¿No? Se cerró La otra Va a querer Pelear Vamos a tomar Descanso En estas medidas De seguridad Tiene tres Te ponete bien Quintar Quintar Pelear 50 de vida Ceniza Bueno Yo sigo usando El puño eólico Ose tierno Mi Precisión ¿No? Sí Y fallo Gracias Creo que nada Se quedó Con dos De vida Su defensa Pisotealo Mil Nobel 21 Este es de agua Vas tú Listo Casi Fruta barro Ok Esto es bueno Es muy efectivo Se Está que volteo Su aceleración No me va a hacer nada Está que volteo Fue derrotado Fue derrotado ¿Sabes quién es bueno? Para los de fuego Creo que tengo una Aurora Este también es de agua ¿No? Se supone que es de agua ¿No? ¿No? Chapoteo No Contra los de fuego No Los de agua Venganza 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 Adiós Adiós 500 500 Nivel 20 Supertoso potencial Supertoso potencial Es que casi Es que casi no los uso Entonces en el último piso Todavía faltan más pisos El A Ahora que ya abrí La Cierro La H ¿No? Ok Espérame Acá debajo Hay algo Piedra Fénix Justo lo que necesito Y antes de que se me olvide Necesito Es que necesito Mantenerle su energía Pues yo abro las dos Órale La F Y la Esta Creo que es la P La P Se supone que ya está abierta Le falta la I La P Y la F La G Falta abrir La E Esta Ok No sé si era importante Se me vio A ver si dirigen Todas estas cintas No tengo idea Tiene cuatro Cuidadito Bastante fácil Pero ¿Por qué Tiene tanta vida? Pobrecita cosa Muerte Puño Iólico Pum Beisor Mucho cuidadito Con este vato Cuerno Estático Se paraliza Este vato Luego me da Con relámpago Neta Esto va a estar Poderlizado O sea Puño Eólico A fuerzas Fue derrotado 900 Pum Bofetada A ver Choca los cinco Con el objetivo En la cara Tiene un 50% Abrumado Formatear Reinicia El sistema Revitiendo Todos los Cambios Estadística No sé Si me sirve Peter B Peter B Contra Peter B A ver Esto Bueno Que usa bastante Daño Pero Hay un problema Estoy paralizado Objetos Dale Otra Bofetada Cero Golpe Crítico Peter B Ganó 700 Aquí Es momento De cambiar A mi buen amigo XR No me equivoqué Pero bueno No importa Se va a aumentar Su ataque Cargón Eso es bueno Entonces Es ataque Voltio Y fue bueno Muy efectivo 195 El 23 Peter B Soy un interno Nuevo Así que todavía No sé muy bien Como Murmón Porque Ya estás Grande 850 Este vato Era rico Pastel PB Ahora la S Tuvo que Haber abierto Abierto Esa E No Esta E Piedra Fénix Espérame Espérame Esa Es Diferente Revive Coromón Y Restore Completamente Sus Pepe Esto Está Muy Chido Pero Antes El vato Sigue El vato Sigue La ciencia May Tiene Dos Tu ponente Es Green Está Bonito Y es Potente Por lo que vea No El vato La parálisis Dale Una Pofetada La velocidad De esta vato Aumentó ¿Qué sentiste Abrumado? Ah Es cierto Que le da Abrumación ¿Qué es ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Me han robado Hijo De Ya Quiero Derrotarlo Porque me robó Dinero El máximo Es 25 Me acuerdo Bien Ok Bofetada Se va a volver A paralizar Relámpago Por favor No te parles Cuerno Estático Equipo Espero que no te mueras Fruta A ver Ok Fruta Que relámpago La velocidad No se supone Que ya había Cambiado De habilidad Tengo muchos Problemas Con este Vato Necesito Abrumado 500 300 Ni siquiera Aumento La desperdicie A ver 664 Es que me robó 500 Es que necesito Quitárselo Porque Nos quedan Dos Con todo El dolor Tu vas Enfrente Más bien Con todo La pena Tu vas Enfrente Que la neta Necesito Ver la G Como regreso Ahí está Ahora necesito Ver la F Que la F Se encuentra Aquí abajo En la A Cerrar la A La A Está acá arriba Necesito cerrar la H Y abrirla Y abrirla Demasiadas Cosas Joder ¿Cómo la hago? Ya me perdí A ver Esta es la E No Esto cerrará No ¿En dónde reyes Está la A? Ok En esto cerrará La D Demasiados problemas ¿En dónde reyes Encuentro la D La F A ver Ya está listo ¿No? Por fin Piso 6 Ya Que sea el último Este no tiene Guantelete Así que puedo Doblar con él ¿Qué estás haciendo aquí? Por favor Muéstrame Alguna identificación Claro ¿Qué tiene? Ah Tú eres Disculpa Pero no lo sabes Nada como Un rey El descripción Estás aquí Por reclutar Algo del Si De Volt ¿No? ¿Cierto? Uy Bueno Ya que se llega Solo Un elevador más Permíteme Recordarte Sobre nuestro Sistema De puntos De control Observa Conveniente Pensar que Están enviando Alguien Para conseguir La esencia Otra vez Espero que tenga Suficientes Pasteles Coramon Algo me dice Que viene algo Muy fuerte La neta Antes de llegar Al último Retornador Esto me da miedo Esto me da miedo Esto me da miedo Hizo uno ¿Por qué? ¿Por qué? Digo que faltaba Un elevador Pero Dijo Espero que tenga Suficientes Eso quiere decir Que me va a tocar Enfrentarme Contra alguien O algo Justamente Voy a ir A comprar Más Pasteles Y ya De paso A restaurar Este vato Hice mucho ruido C Con la fuerza De un titán Si me voy A enfrentar A un titán Necesito Estar bien Preparado La pregunta es Comprar objetos En este caso Mejor compro De estos Para que veas Si es bueno Usar el cupón De 50% Y me quitan Menos Eso es bueno Antes de irme Voy a ir A ver A este vato Creo que Me mejoró Si por favor Lo voy a evolucionar Peter White ¿Qué tienes? ¿Vuelve a comprar Más núcleos Con la licencia Original Para Peter White Ok Esta está buena Pero Esta está muy buena Esta está muy buena Mi equipo Está bien Quiero decir Es legal El núcleo Que me vendieron Es legal Es legal Es legal El núcleo Que me vendió Fue Yo lo voy a hacer Fuera Primero Ok Sexto piso Allá voy A menos de que me esté engañando Piso 6 Se queda más por hacer Esto que Si tengo que pelear contra él Quiero ver Se está moviendo él solito Ok Volgar ¿Qué es esto? ¿Quién eres para entrar en mis dominios? ¿Te tendré que subir a Volgar? ¿El manipulador de la tormenta? Espera, vengo con buenas intenciones Ya lo veremos humano Sentirás mi poder Eso era lo que temía Te enfrentas a Volgar Vamos a probar 400 de vida 400 de vida La máquina Neta El más débil Bastón No le quito nada Luego me va a paralizar Golpe una vez Golpe una vez Esto está muy raro ¿No? O sea ¿Por qué tiene tanto poder? No sé por qué Pero De dos golpes Te mata a uno No manches Luego con paralices Valió Bastón No va a servir mucho Porque es de tu rueda Literal No le hizo nada Conductor La velocidad aumentó Pero es poco efectivo Usa reñazo Esto le hace bastante daño Si me ataco otra vez Eso está bien No hay pex No Gracias Me da tiempo 20 No 50 Órale Te puedo derrotar Con este Mi velocidad aumentó Es poco efectivo Eso es bueno Disco castellano Por favor Una vez Golpea Nomás una vez Tres de vida Favor dos veces Es poco efectivo Si ya sé Pero Energía Disminuyó Y veinte A fuerzas Sesenta y uno La energía Tiene Hasta a mí me dolió Ese golpe Así me lo estoy jugando A ver Dos veces Cuatro puntos La pregunta es ¿Lo puedo capturar? Lo puedo capturar Lo puedo capturar Y eso que es muy efectivo Pero lo causa Muy poquito daño Tres veces Tres veces No Por favor Energía disminuyó Lo bueno que compré Bastante de estos Me va a dar con el puño Me voy a dar con el puño Sí La pregunta es ¿Lo puedo capturar así? Bien bien Voy a hacer el disco Voy a usar el disco estático Voy a hacer el disco estático Bueno Voy a comprar no más pasteles De estos Voy a tener que recargar Las fuerzas Aquí no me lo voy a jugar ¿Crees que esto casi había terminado? ¿Mis tormentas me limpiarán? No me digas eso El campo de batalla ha llegado Puedo mostrar de la tormenta Estas partículas estáticas harán que tu cromón ¿Quién sabe qué? Yo no vas a entender que quiere pelear Eso es legal Literal me bajó 30 de vida 190 Una vez Gracias Un poco efectivo Necesito usar la otra Este bato va a tener que recargar Voy a tener que recargar en algún punto Voy a ver Descanso Me da bastante ¿No? Un efectivo Me quedó a 5 Nipex Es que necesito recuperar energía También A los 50 Yo creo que le aviento a esta cosa Un poco efectivo Un poco efectivo Gracias Me has golpeado una vez No me lo voy a jugar Porque si golpea más de dos veces Valió Tiene que descansar Súper poño Hay que tener Cuida de No manches Me quedó uno Pastel Dame el poder 50 51 No No 35, eso es muy bueno yo creo que ya está ya está a tiempo estático ¿no se puede? bueno entonces lo que quiere es pelear se lo va a matar me lo va a matar rúfate carnal listo mil subió a nivel 20 min despertó su potencial tiene muy poca defensa min no subió a nivel 19 ignación voy a quitarle posa tierna voy a ponerle ignación no es un perro de humano ¿por qué has venido? ¿qué? lo siento poniste un poco de tu esencia de titán esencia eléctrica ¿te atreves a tomar algo de mi esencia titán? ¿qué planes hacer con ella? alguien como tú no puede comprender el poder que contiene eso es exactamente lo que queremos descubrir pero no te preocupes con Lux Solis estás en buenas manos muy bien es lo que tengo que hacer yo haré lo mismo el ojo de la tormenta debe primaciar en la isla de Donar debo recargar mi energía antes de poder manipular de nuevo vuel ¿conmigo? casi puedo ver mi casa desde aquí no manches está difícil apenitas si no hubieras ido por ese vato no no se puede hola Raquel ¿qué vato? puedo contener contigo hemos terminado de administrar las imágenes de seguridad y hemos descubierto algo problemático ¿puedes reunir conmigo Nicole en el laboratorio buslet? eso suena mal enseguida estaré ahí ok nos vemos ahí brilla con esplendor este vato me hizo el paro bien chido me hizo el paro bien chido guardado así conmigo